hola amigos de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo de free fire en el modo de zombies sin más que decir empecemos con la partida perdonen si no narro la partida es que así me concentro más según yo xd reitero que la partida es en modo normal jaja y 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